Manny Manny Si te quieres por el pico divertir Comete un cucurruchito de Manny Que calentito y rico está Ya no se puede pedir más Ay caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Manny se lo se va Manny se lo se va Cacerita no te acuestes a dormir Sin comerte un cucurrucho de Manny Cuando la calle sola está Casera de mi corazón Manny se reentona su fregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su balcón Dame de tu Manny Dame de tu Manny Que esta noche no voy a poder dormir Sin comerme un cucurrucho de Manny Me voy 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 Me voy